Fusión perfecta, DJ Rajobos y DJ Nep Tú y yo bailas, lo hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo bailas, lo hacemos el amor con ropa, simplemente tú y yo Tú y yo Te lejos de los a la química, la gana come bíblica, el mundo se entiende que tú eres única A la fría o física, bíblica, la límica, tanto sentido no nunca tener ni necesidad Y cuando nos vamos aparte, te digo cositas que enamoren, y si es posible te hagan los flores Que solo le gusta y acompañar la copotella de los ciencias Te lejos aparte, te digo cositas que enamoren, y si es posible te hagan los flores Te dan la excusa y acompañarla con botella de los ciencias Tú y yo bailas, lo hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo bailas, lo hacemos el amor con ropa, tú y yo Me gusta de mi, la cerca de mi, de la lenta acariciada, de controlar la por la cintura Es como un duelo, pa' provocar que pones sus manos en el suelo Y ahí es cuando más me le pego y la anhelo y la deseo, cuando la lenta acelera no tiene freno Tú y yo bailas, lo hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo bailas, lo hacemos el amor con ropa, tú y yo Tienes ocasiones Y tú el vampiro Este es el remix El matrimonio Tienes ocasiones Y Andrés Muñoz No se confunden Tienes que Mamo